¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo explicar el logro, el mayor HDP de la historia. Para conseguir este logro necesitamos realizar 3 acrobacias de Clutch Nixon. Uno en cada zona. Les voy a enseñar las 3 ubicaciones. Nos vamos a ir en la primera zona, que sería de John. Aquí estamos, vamos a estar en esta parte. Y aquí tenemos la primera, que sería esta. Lo único que tienen que hacer es interactuar con esto y completar el desafío. Una vez que lo completen ya van a tener un progreso aumentado del logro. Ahora van a ir a la siguiente ubicación. Ahora amigos, aquí estamos. Esta sería la segunda. Y les muestro el mapa para especificárselos bien. Región de Jacob y estamos en esta parte. Y aquí lo tenemos. Ok, de la misma manera, interactuamos con esto y completamos la misión. Y ya tendremos 2 objetivos completados. Solamente nos faltaría uno más. Aquí tenemos el tercero. Les muestro el mapa. Como les dije, aquí está la ubicación de Fate. Y aquí está. Lo que tenemos que hacer es completarlo. Gracias amigos, una vez que completen las 3 misiones, van a conseguir el logro. En total son 8 desafíos, pero con que hagan 3, uno en cada zona, les va a dar logro. Espero que este video les ayude. Me ha ayudado mucho, escuchen al canal, comentando y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!